Prueba inicial y todo esto y decimos... Ahora voy a empezar y voy a decir ¡PAR! Eh, una cosa, que son nuevas las gradas, que no hay que comérselas. Raquel, que son nuevas, no te las comas. Eh, creo que sí. Bien, vamos a hacerlo para que sea la cosa que haya más equilibrio y más igualdad. Vamos al centro y nos juntamos los pies. Hombre, si te enganchas del pie, ¿hay alguien que lleve clavos o algo? Este es algo que... Ssss, 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 ssss... Cinco. Vale, vale. Pero si es que abro así, abro así, yo estoy en plazo. Mirad, esto hay que ir, vamos a ir cada vez integrando más cosas. Primero era par impar, pero ahora voy a decir, pues, números, lo típico, ¿no? No he avisado, no he avisado. Y sin avisar así de pronto, pues, suena fuerte y tal, pero bueno, tampoco es tan difícil. ¡Cuatro! ¡Qué cariños tenéis, eh! ¡Oh! Es que no quería que se comiera allí. La he hecho para que no vuelva. Esta ya, esta camiseta. Ya, pues, ha levantado ultra rápido, ¿eh? Bien. Ha levantado súper rápido. Ahora mismo no estamos llevando marcador, pero sí vamos a empezar a llevar marcador. Y entonces, al llevar marcador, lo que quiero que veáis es que, en función de quién de la pareja haya ganado o perdido, lo que vamos a hacer es, igual que estamos aquí, ponernos a nivel de un cono. Uno, si ganan, si gana el de este lado, se lleva a su pareja hacia allá, ¿entendéis? Y el otro, si gana, se va hacia allá. Y es una especie de marcador con todos. ¿Cómo se gana? Se gana evitando que te pillen o pillando. ¿Vale? Sí, volvéis. Si tú ganas una vez, para allá. Si él gana una vez, para acá. Si luego gana otra vez, para allá. ¿Vale? Sencillo. Tres. He escuchado un par, yo voy a pillarlo, voy a pillarlo. Y pillado a tú. Bien, el marcador, ¿cómo va el marcador? No, no, esto sería estar en cero. Siempre tiene que ganar alguien. Si hay unos que tienen dudas de quién ha ganado, lo resolveremos. ¿Cómo lo resolvemos? Bien. Aquí hay gente que ha estado viendo los vídeos. Ese está bien, dime. No, no, a pillarlo. ¿Cómo? Perdón. Cada vez subís y bajáis uno. ¿Cómo uno? Uno. Uno para adelante o para atrás. Bien. ¿Cómo va a salir de la entrada? ¿Cómo va a salir de la entrada? ¡Joder! Dos. Dos. ¡Oh! 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 Gracias. A mí me gusta...